Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes para todos. Espero que estén pasando un excelente día. Les traigo información de esta reforma electoral que acaban de pasar en la Cámara Baja. Vamos a hablar también de dónde nos encontramos en estos momentos con el tercer paquete de estímulo económico. Muchos de ustedes tienen dudas, muchos tienen preguntas. Vamos a hablar aquí exactamente de lo que está pasando para que usted se mantenga actualizado. Vamos a hablar también de lo que respondió Mitch McConnell a esta reforma electoral que acaban de pasar en la Cámara Baja. Les traigo también la información del COVID-19. Gracias nuevamente amigos. No olviden amigos darle like al video para que YouTube lo pueda recomendar y otras personas se puedan informar. Los demócratas del Senado están confiados de que podrían pasar el bill de 1.9 trillones de dólares propuesto por Joe Biden para la fecha límite que ellos mismos pusieron, que es marzo 14. Pero los republicanos se están preparando para un reñido debate que podría alargar la batalla hasta el fin de semana. Los senadores demócratas se preparan para los debates que comenzarán hoy y piensan unirse para comenzar el debate de su versión del bill. También tendrían un voto clave que demostrará que el líder mayoritario del Senado, Chuck Schumer, tiene el apoyo para prevalecer. El voto tomará lugar en medio de la preocupación por la seguridad del Capitolio. La Cámara Baja se fue el miércoles, un día antes de lo programado. Los demócratas del Senado lo más probable van a requerir la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris para dar el voto para romper el empate. Ustedes saben que estamos a 50 y 50 y entonces al haber un empate vendría la vicepresidenta Kamala Harris y ella rompería este empate y por supuesto va a votar a favor de los demócratas. La policía y la Guardia Nacional están presentes para cuidar el Capitolio. El senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson, va a forzar que se lea el bill completo. Las 591 páginas del bill, él va a forzar que se lea. Y Chuck Schumer dijo que esto tomará entre 4 a 5 horas para leer todo el bill. Después los republicanos pueden usar hasta 20 horas, que es el tiempo que van a tener ellos, hasta 20 horas para debatir y ellos pueden forzar una cantidad ilimitada de enmiendas y votar en ellas si así lo desean. Es decir, van a tener hasta 20 horas, amigos, para poder debatir, poner propuestas sobre la mesa, tratar de hacer cambios, poner enmiendas, convencer a otros colegas a que se unan con ellos en sus ideas, muchas cosas. Esto es lo que se llama la sección de Votorama, que es cuando ellos empiezan a poner enmiendas y empiezan a debatir entre ellos, pues tendrán hasta 20 horas para hacerlo. El senador Ron Johnson y otros republicanos se han comprometido a prolongar la sección de Votorama y a incomodar a los demócratas con votos difíciles, a pesar de que el presidente Biden estuvo de acuerdo en mantener el beneficio de desempleo y extenderlo hasta agosto, tal y como lo aprobó la Cámara Baja, que son 400 dólares semanales de beneficio federal de desempleo. Algunos centristas y republicanos podrían estar ofreciendo una enmienda para bajar la cantidad de 400 dólares a 300 dólares semanales. Estuvimos hablando en el video anterior que esto es uno de los cambios que quieren hacer en el paquete. Ok, esto es uno de los cambios que están tratando de llevar adelante. Joe Machine está tratando de convencer a otros congresistas en la idea ahora que él tiene, que vino con esta idea y está diciendo que 400 dólares de beneficio de desempleo es mucho dinero, que el 300 dólares se ve un número mejor y más aceptado según sus declaraciones. Y entonces, amigos, el otro cambio que están haciendo en este paquete es que el tope ahora para aquellos que son solteros, lo máximo que pueden ganar es 80 mil dólares. Ok, antes era 100 mil dólares, 75 mil dólares. Después de eso se le irá recortando hasta llegar al tope de 80 mil. También para los casados, el tope va a ser ahora 160 mil. Antes era 200 mil. Usted debe de ganar hasta 150 mil casados y después de eso se irá recortando hasta llegar al tope de 160 mil dólares. Pues amigos, esperaba que la excepción de Votorama comenzara hoy jueves, pero debido a una demora que hubo en el día de ayer en conseguir el puntuaje de la oficina de presupuesto, ellos necesitan un puntuaje para poder seguir moviéndose hacia adelante en el proceso para poder usar la reconciliación de presupuesto. Pues ellos, en el día de ayer hubo ese atraso, no tenían ellos el puntuaje para seguir hacia adelante con este paquete de 1.9 trillones de dólares, que es un paso clave en el proceso de reconciliación. Debido a eso, quizá el Votorama comience hasta el día de mañana. Estaba supuestamente empezar hoy, que es esta sección donde ellos pueden poner todo sobre la mesa y empezar a discutir y podrán hacerlo hasta un total de 20 horas. Amigos, con respecto a la reforma electoral, escuchen esto, amigos. La Cámara Baja pasó ayer un bill para reformar el sistema electoral llamado For the People Act of 2021 o el HR1. El bill pasó con 220 votos a favor y 210 en contra. Ningún republicano votó a favor de este bill. Biden dijo que este bill es urgentemente necesario para proteger el derecho al voto y para fortalecer la democracia. Biden también dijo que está ansioso de trabajar con el Congreso para refinar y avanzar este importante bill hacia adelante. El bill crearía automáticamente la registración para votar alrededor del país y le permite a personas con felonías que ya han cumplido sus sentencias a votar. Esto lo acaban de pasar en la Cámara Baja. El bill también expandiría la votación temprana y realzaría el voto ausente al simplificar el voto por correo. El representante republicano Ronny Davis dijo El bill no es para el pueblo, es para los políticos. Los republicanos se oponen fuertemente a este bill. Deme su opinión, amigos, con respecto a esto. Y escuchen ahora lo que dijo Mitch McConnell con respecto a esta reforma electoral. Esto fue lo que él dijo. Los demócratas quieren usar su poder temporal para tratar de asegurarse que nunca tengan que renunciar a él. Refiriéndose a las razones por las cuales los demócratas quieren pasar este bill. El bill ya pasó en la Cámara Baja y se mueve ahora hacia el Senado. Deme su opinión, amigos. Con respecto a eso se lo voy a agradecer. Recuerda, amigos, porque en los últimos videos me he dado cuenta que muchos de ustedes siguen preguntando qué hacer, que no han recibido su segundo estímulo económico. Amigo, recuerde que usted puede llamar al IRS. Si usted no encuentra información en la página del IRS con respecto a su caso individual, usted los puede llamar a ellos. Ellos están tomando llamada. Abajo del video, en la descripción, siempre tenemos los teléfonos del IRS. Usted los puede llamar, hacer preguntas. Recuerden también que el IRS dijo que ellos están todavía por procesar más de 5 millones de impuestos del año pasado que están atrasados. Recuerden que hay muchos atrasos y usted también les puede dar una llamada. A muchos de ustedes, amigos, que están preguntando dónde pueden encontrar la ayuda, llame al teléfono 2-1-1 que tengo confirmación de muchos de ustedes en los últimos siete meses que han podido encontrar algunos de ustedes ayudas llamando a este número 2-1-1. Marque en su teléfono. Ellos podrán decirle qué tipo de ayuda hay en su condado donde usted vive, si es que hay ayuda disponible. Ellos le van a preguntar por su código postal y le podrán decir si hay ayuda para alimentos, algún tipo de ayuda para pagar alguna cuenta. No olvide llamar. Amigos, ¿qué está pasando con el COVID-19? El miércoles 3 de marzo se reportaron 66,700 nuevos casos confirmados por el COVID-19. En los Estados Unidos hubieron ese mismo día 2,369 fatalidades. El doctor Fauci salió dando declaraciones y dijo que en muchos casos todavía es bueno usar las máscaras aunque usted ya haya recibido las dos dosis. Y él está recibiendo muchas críticas por esto porque muchas personas están diciendo no tiene sentido si ya me he vacunado, tengo las dos dosis, ¿por qué tengo que seguir aislado de las personas de la tercera edad, estar distanciado a estas personas y también por qué tengo que seguir usando máscaras? Le traímos en el video anterior que Texas se ha unido a los estados que ahora mismo están abriendo al 100% de capacidad y el gobernador vino con declaraciones diciendo que están abriendo y que están abriendo al 100% toda Texas. Gracias nuevamente a todos ustedes que se conectan a este video, amigos. Si encontró valor, no olviden suscribirse al canal. Le agradezco mucho. Gracias a todos ustedes por el cariño, por todos los mensajes. Gracias y nos vemos en el próximo video. Les traeré más información de lo que está aconteciendo en el Congreso. Hasta luego.